La presentación tendrá dos partes, en la primera hablaremos de la delegación de autorización con OAuth y en la segunda enseñaremos cómo funciona el modelo de autorización basada en los roles que implementamos en Python. Si volvemos al principio de la presentación de Fernando, recordamos que lo que nos estuvo contando fue el modelo centralizado de gestión de la identidad que tenemos en FIWARE con el ID. La idea de la delegación de autorización es que no vamos, la compartición de permisos no se basa solo en la compartición de identidades, sino que vamos a permitir compartir para cada una de las aplicaciones FIWARE e incluso aplicaciones que no pertenecen a FIWARE tanto la identidad como los propios recursos que los usuarios tienen en cada uno de esos componentes. La forma de compartir los recursos que exponen tanto los GIs de FIWARE como otras aplicaciones será utilizando el estándar OAuth 2.0, que es el estándar de delegación de autorización más utilizado por el mercado. La idea que tenemos aquí es que, por ejemplo, todos tenemos una cuenta en Google, todos hemos usado Google y no solo utilizamos los distintos servicios que nos ofrece Google como una identificación única compartida, sino que muchas aplicaciones, aplicaciones de terceros que quieran acceder a datos de nuestros usuarios en Google, por ejemplo, podemos tener una aplicación móvil que quiera acceder a la agenda de un usuario de Google. Google provee un mecanismo para dar al usuario permisos para compartir esos datos confidenciales. Aquí dice Google, dice Facebook, dice Twitter, dice App y compañía. Este mecanismo es el estándar OAuth. Veremos que ese mecanismo de compartición de datos es el mismo que utilizaremos realmente para el caso concreto de la compartición de identidad, que es lo que nos permite hacer el login con Facebook, Twitter o Fireware, en este caso, del que hablaba Fernando antes. Metiéndonos un poco más en materia, vamos a explicar un poco en qué consiste OAuth en sí o cómo funciona OAuth. El estándar OAuth presupone cuatro roles interactuando para la delegación de la actualización. Tenemos en primer lugar un servidor de recursos. Ese servidor de recursos puede ser Gmail, puede ser Google Drive o puede ser, en este caso, Fireware. El servidor de recursos es el servidor que guardará la información que queremos, cuya autorización de acceso queremos compartir. El segundo rol que tenemos es el propietario de esos recursos. Ese propietario de los recursos tiene una cuenta en el servidor de recursos, se autoriza contra el servidor de recursos y es el que quiere delegar la autorización a aplicaciones de terceros. Tendremos también un tercer rol, que es lo que llamamos la aplicación cliente o aplicación web. Es la aplicación de terceros a la que el usuario dará permiso para acceder a sus datos. Y luego, en un último lugar, tendremos un gestor de autorización, un gestor de la identidad, que será el que orquestará todas estas interacciones. OAuth 2 ofrece varias formas de delegar la autorización. Cada una de ellas, que se llama Rants, y cada una de ellas tiene un distinto flujo, se involucra a distintos actores y es aplicable a casos distintos. En este caso, vamos a explicar únicamente la más utilizada, la más popular, que es el Rant de Authorization Code, que es el que se utiliza en todas las aplicaciones, siempre que una aplicación de terceros nos reenvía a la página de Google para sacarnos la típica página de esta aplicación, estar requiriendo acceso a apps, etc. Está utilizando este sistema que vamos a explicar. ¿Cómo funciona este sistema? Pues vamos a ponerlo con un ejemplo, lo ponemos con el ejemplo del login. Imaginemos que nosotros pulsamos uno de estos tres botones, concretamente el de Fireware, que es el que tenemos aquí. Al usar el botón de Fireware, el browser del usuario hace una petición a la aplicación web, a la aplicación de terceros, a nuestra aplicación de terceros que estamos desarrollando, que queremos que se autentiga con Fireware. Esa aplicación, a su vez, tiene que estar dada de alta en Fireware como aplicación. Esto lo explicaremos, pondremos ejemplos cuando lo haya terminado de explicar, pero no lo habéis visto ya en la presentación de Fernando, en la creación de aplicación. La aplicación, ante la petición del login, redirige al navegador de usuario al gestor de acceso, que en este caso es para el veracán. Y en esa redirección le indica el código de aplicación que permitirá al gestor de acceso crear la garantía del acceso, el permiso de acceso a sus sistemas para esa aplicación. Una vez que el sistema de gestión de acceso ha creado ese grant, devuelve un código al navegador. Y el navegador, con ese código, accede, reenvía ese código a la aplicación cliente. Este código a la aplicación cliente lo podrá cambiar por un token de acceso, que serán las credenciales que utilizará en cualquier otra interacción que vaya a tener con el servidor de recursos. Para ir haciendo un poco mejor esto, vamos a explicar, bueno, aquí tenemos pasos preliminares, vamos a explicar un poco cómo pasaría esto en el caso de Firewall con unos screenshots. En el momento en el que el usuario pulsa el login con Firewall, la aplicación le dirigirá a una pantalla como esta. Esta pantalla ya es parte del Firewall. Si el usuario acepta dar permisos a nuestra aplicación, lo que hará el Firewall es devolverlo un código. Con este código y con la URL de redirección de la aplicación, el usuario llamará a la aplicación que probará a utilizar el código que nos advienta, que es este que vemos aquí, junto con sus propias credenciales en Firewall, para obtener un acceso. El token de acceso que obtiene es algo de este estilo. ¿Cómo se utiliza este token de acceso? Una vez que la aplicación tiene este token de acceso, puede hacer peticiones al API de Firewall, añadiendo al token de acceso una cabecera exaúntica. Junto al token de acceso, los tokens de acceso, en la práctica, nos permiten personar a un usuario para una serie de permisos dentro de un sistema. Por eso no son tokens de acceso permanentes. En realidad no tenemos las credenciales del usuario, sino un permiso temporal del usuario con una fecha de expiración que nos permite acceder solo a los datos a los que el usuario ha aceptado darnos acceso en la página que vimos antes. Para que todo esto pueda pasar, se requieren dos cosas. En primer lugar, que el usuario esté dado de alta en Firewall, tenga los datos de acceso a los que queremos acceder. Y en segundo lugar, que tengamos que nuestra aplicación en sí esté dada de alta en Firewall. Para crear una aplicación en Firewall, como veíamos en la demostración de Fernando, tenemos una pestaña de gestión de mis aplicaciones. Y lo único que tenemos que crear, ahí, bueno, le damos un nombre en la descripción, y aquí hay un punto importante que es el Callback Curl. Este Callback Curl es el que llamará el usuario una vez que le haya sido devuelto el código por parte de Firewall. Esto de los valores y permisos los veremos más adelante. Y si terminamos la creación de la aplicación, vemos que el gestor de identidad nos ha creado un ClientID y un ClientSeeded, que son las credenciales de nuestra aplicación. ¿Se entiende más o menos esto? ¿Alguna duda al respecto? Sí, hasta ahí nada más es el registro de la aplicación para que pueda solicitar acceso. Sí, o sea, esto que hemos visto aquí es el registro de la aplicación para que se pueda solicitar acceso. Nosotros cuando creamos una aplicación y queremos desautentizar con Firewall, o sea, el orden en el que haremos las cosas es, en primer lugar, haremos esto, creamos la aplicación, tenemos un ClientID y un ClientSecret. Con este ClientID y el ClientCeed es cuando tendremos que generar el código que va a tratar estos mensajes. Básicamente, esas dos credenciales sirven para que autentiquemos esta llamada. Solo hay una llamada importante que es cuando nos devuelve, cuando el usuario nos devuelve el código que le ha generado el IDM, que es un código que representa el permiso para acceder a sus datos, cuando nos devuelve ese código nosotros autenticaremos nuestra aplicación con esto y su código y nos devolverá el token que nos permitirá obtener los datos que queremos. Todo este baile de llamadas de AAUS, en realidad, no hace falta hacerlo cada vez, no lo tenemos que implementar en todas nuestras aplicaciones a mano, porque AAUS, siendo un estándar abierto y muy popular, tiene muy simples implementaciones en librerías que nos resuelven la mayor parte de todos estos datos para nuestras aplicaciones, todas estas interacciones. Con lo cual, en la mayor parte de los casos, todas estas interacciones las podemos tener automatizadas como una librería de AAUS a la que solo le tendremos que dar los datos de nuestra aplicación. Quién es el servidor de recursos, quién es el servidor de identidad y las credenciales que tiene nuestra aplicación en esos servidores. Y hasta ahí el tema de la gestión de la Federación del Lobby. ¿Alguna duda más sobre AAUS o Federación del Lobby resulta? ¿O pasamos a la siguiente? Con todo esto, lo que hemos obtenido al final, si volvemos a la diagrama inicial, todas las interacciones de AAUS de lo que nos han servido es para obtener un Access Token que nos permite tener interacciones con el servidor de recursos donde están los datos. Esa interacción que tenemos aquí arriba, deja, en primer lugar, lo que hemos visto antes es solo la interacción con el IDM de Firewall. Pero igual que nosotros podemos usar ese Access Token para obtener datos del IDM, podemos utilizar el mismo Access Token para obtener datos de cualquier otro G de Firewall. Podemos utilizarlo para acceder a las instancias globales de Orión, para acceder a los objetos todas o para acceder a cualquier otro G. Igual que se puede utilizar para acceder a cualquier G se puede utilizar el Access Token para acceder a backends desarrollados, a servicios que desarrollemos nosotros mismos, ya sea en Firewall, ya sea en Firewall o en proveedores externos. ¿Cómo podemos securizar servicios externos que hemos desarrollado nosotros? Para eso Firewall utiliza un modelo de autorización basado en roles, que es el modelo de XACML. XACML es un estándar de Oasis que permite la definición, realmente lo que es XACML en sí, es un lenguaje de definición de permisos para un modelo basado en roles. El modelo que plantea XACML es algo similar a esto. En este modelo hay dos actores fundamentales, un administrador y el usuario que quiere acceder a nuestros servicios. El administrador crea en un componente que llaman el Policy Administration Point, todos los permisos que puede tener nuestro sistema. Aquí crearemos permisos de administrador, permisos de lectura, permisos de ejecución, de mantenimiento, definidos con el lenguaje XACML, que luego veremos un poco convencido. Aparte, tendremos el usuario que quiera acceder a nuestro backend securizado. Para acceder, para proteger nuestro backend securizado, utilizaremos un Policy Information Point. El Policy Information Point es un proxy transparente cuyo único cometido es analizar las peticiones que tiene que hacer o que quiera hacer el usuario, averiguar a qué datos tiene que tener acceso y con esa información crear una petición de autorización que resolverá un tercer componente basándose en las políticas que el administrador había dado de alta en el Policy Administration Point. En el caso de FIWARE, FIWARE ofrece un GE, que es el P-Proxy BIMA, que ya nos da implementada toda la parte de gestión, toda la parte de análisis de la BigQuery e interacción con el PDB. y nos da otro componente, que es el Access Control, el Outforce, que nos ofrece tanto el componente de decisión sobre la request como el componente de administración de las políticas. Visto eso, vamos a ver los tres niveles de autenticación que este modelo nos permite obtener. En primer lugar, el primer nivel de autenticación que ofrece FIWARE con este modelo es la autenticación básica sin roles ni permisos. Si nosotros tenemos un servicio que queremos ofrecer para el cual no queremos diferenciar los permisos del usuario sino que solo queremos asegurarnos de que es un usuario autenticado en FIWARE o, por ejemplo, en la instancia global de Orion sucede esto, cualquier usuario autenticado en FIWARE puede acceder a la instancia global de Orion. Si queremos que esto funcione así, podemos poner un P-Proxy sobre nuestro servicio, instalado por nuestro servicio, que funcione en modo 1, en modo solo autenticación. De esa forma, cada vez que una aplicación... Aquí tenemos puesto una aplicación, pero en realidad puede ser una aplicación, un usuario o cualquier actor que tenga un Access Token válido del IDM. Cualquier actor que tenga un Access Token válido del IDM atravesaría nuestro P-Proxy y si el token es válido, no está caducado y pertenece a una cuenta de FIWARE, el P-Proxy dejaría que el sensuario atacase o hiciese la P-Quest pertinente al backend que no se utiliza. FIWARE ofrece un segundo nivel de utilización básica. Es el primero que utiliza todos los elementos del modelo XACML. En este caso, en la cuenta de FIWARE, cuando nosotros creamos nuestra aplicación, crearemos una serie de roles a los que le daremos una serie de permisos. Esos permisos, en la autenticación básica, no es necesario crearlos como políticas XACML. Como veremos luego, el XACML es un lenguaje muy potente, pero bastante difícil de codificar. Para facilitar el uso de los permisos basados en la autenticación basada en roles, con este nivel 2 se ofrecen una serie de reglas predefinidas que lo que hacen es hacer un matching entre los recursos de la URL y el método POST, etc., con el que se está accediendo a ese recurso. Básicamente, lo que estás haciendo es una... Supongo que estaréis familiarizados con la SAPI-REST, con la SAPI-REST. Lo que se está haciendo es facilitar una forma de añadir permisos específicos para SAPI-REST. En concreto. ¿Cómo se crean estos permisos? Pues... Desde el portal de IDN podemos editar nuestras aplicaciones. Y todos los permisos que hagamos los haremos asociados a roles. Cuando creamos una aplicación tendremos que asociar... Tendremos que dar permisos o asociar los usuarios que queremos que accedan a nuestra aplicación. Y a cada uno de sus usuarios crearemos un rol distinto. Para cada uno de los roles crearemos una serie de permisos. ¿Cómo se crean estos permisos? Pues... Cuando pulsamos en los roles, vemos los permisos que ya tenemos creados. Y si queremos crear un nuevo permiso, pulsamos un nuevo permiso. Y vemos la pantalla como es. Este caso que vemos aquí es el caso de la creación de permisos básica. La creación de permisos de nivel 2. Como vemos a cada permiso le damos un nombre y una descripción. Y lo que le damos es una acción y un recurso sobre el que se ejecuta. Estas son las acciones. Cualquier usuario que tenga estos permisos podrá ejecutar acciones tipo POST y tipo GET sobre el recurso que se ejecuta. Existe un tercer nivel de autorización, la autorización avanzada, cuya única diferencia es que, en este caso, ya utilizamos todo el potencial que nos permite el lenguaje exagerado. La creación de permisos es exactamente igual, solo que en el último paso, cuando el permiso está ya creado, en vez de utilizar acciones HTTP y recursos, pulsamos en añadir regla avanzada y obtendremos un text edit en el que podremos insertar directamente reglas XML generadas por nosotros para nuestro caso concreto. ¿Qué aspecto tienen las reglas XML? Pues aquí podemos ver un poco ejemplos de las reglas. Fundamentalmente, como veremos, las reglas están formadas por dos partes. Tenemos una serie de recursos a los que la regla afecta, que es lo que sería el resource que veíamos en el caso de las reglas de tipo 2. Y una serie de acciones que permitimos sobre esa regla. Como vemos, este sería un caso muy sencillo, sería el mismo caso que nos daría reglas de tipo 2. Pero como vemos, XACML nos ofrece distintas formas, no solo de hacer matching literal de cadenas, como diré, como el caso del matching del sistema de tipo 2 del que hablábamos, sino que ofrece distintas funciones de comparación de cadenas, de comparación de sub-extremes, etc. Aquí vemos un ejemplo de una request enviada por el petproxy hacia el PDP. Como vemos al final, la idea del XACML es que la información de la cual se va a hacer matching en las reglas, la ofrece, en forma de atributos, la request generada por el petproxy. Como vemos, lo importante aquí para que el matching sea posible, es que todos los recursos que el petproxy identifique como recursos vengan identificados con este url y tránsicamente escoger ahí. En este caso sería una url. y todas las acciones que identifique como acciones vengan señaladas como tales con su web. Con toda esta información de recursos, acciones y otros tipos de atributos que ofrece XACML, se hace un matching con las reglas generadas por el administrador. Si alguna regla permite el acceso, entonces la petición del usuario es aceptada y llegamos todo el tiempo. En el caso de que ninguna regla haga matching con la información que la request del petroxy ha enviado, en ese caso la request es rechazada con 401. ¿Alguna duda está aquí? ¿Undas preguntas? ¿Oturaciones? Sí. Supongo que vamos a ser ejemplos, o a lo mejor vemos un poco más de detalles, pero entiendo que el email, el habilitador de seguridad es un filtro de nuestra web a través del cual vamos a hacer todas las peticiones en red. Si pasa, no pasa, si pasa, no pasa. Sí, es exactamente eso. Es un proxy transparente que lo que hace es, antes de permitir que nada atraviese el proxy, hace esas peticiones que vimos. Y la otra es, lo que dice Weva es un servidor de aplicaciones o microservicio que depende totalmente de nosotros. Sí, de hecho, como os decía, si volvemos aquí, no, aquí no, aquí. Si te refieres a esto, en la práctica esta parte de arriba puede ser sustituida por cualquier proceso que te devuelva un acceso. La clave es, esto podría ser un usuario, por ejemplo. Tú podrías tener usuarios que con un pull, a través de la API, quieren obtener cosas de tu servicio. No tiene por qué ser una aplicación, o sea, quizás sea importante separar un poco esta parte, de la que hablamos antes en la primera parte, de esta de abajo. Esta parte, lo único y importante aquí es que este access token sea un usuario válido, aceptable. No hay ningún usuario. ¿Respondo a algún? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué parte de este fruto ofrece Firewall? Pues básicamente, Firewall lo que nos ofrece es tanto el access control, como el idm, como el proxy en forma de gs. En los tres casos se pueden utilizar tanto las instancias públicas como instancias que os instaláis en vuestras propias máquinas si fuese necesario. Respecto al idm, es el proveedor de identidad que utilizamos, que es una variación del Kiston de OpenStack, del Kiston y del Horizon de OpenStack, con una serie de extensiones para proporcionarle OAuth 2.0. Bueno, Kiston en versión 3 es la API estándar y para proporcionarle también una capa de Steam 2.0. Steam 2.0 es un protocolo de gestión de errores que funciona sobre las APIs de Kiston. El código del idm lo podéis encontrar en esta dirección, luego no os pide las presentaciones y os pide el clon en la pizarra. En principio es un clon de OpenStack de Kiston, pero tiene una serie de extensiones que se están externalizando ahora para dejarlas. Toda la documentación al respecto al idm la podéis encontrar en el catálogo de Fiber. Y para el caso de la autenticación con OAuth, del login de Fiber con OAuth, tenéis una demo en esta dirección. Una tiración de demo. Respecto al PDP y un PAP, lo provee un G que se llama Outforce, que nos provee tanto del API de creación de políticas como del API de decisión. Y se basa actualmente en la versión 3.0. Igualmente podéis encontrar la documentación en la web del catálogo de Fiber. Y por último, el petproxy. El petproxy oficial de Fiber es Beelman. Es compatible con OAuth 2.0, con tokens tanto de OAuth 2.0 como de Kiston. Esto quiere decir que en la práctica no es necesario OAuth 0 para obtener un token. Yo con mis credenciales de Kiston como usuario puedo entrar en Kiston y obtener un token. Cualquiera de las dos formas de obtener un token es válida para ser utilizada como sistema de gestión de roles que vimos antes. El código fuente lo tenéis aquí también y la documentación, una vez más, podéis acudir al catálogo de Fiber o en los propios repositorios del software. Fiber proporciona otros Gs del apartado de seguridad, como los que veis aquí, cuya información podéis ver en el catálogo de Fiber. Y con eso termino la presentación. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Sí, la presentación os la voy a poner ahora. No está subida todavía, pero ahora la subiremos. Y os pondré un enlace para que se haga algo. Gracias.